hola amigos de youtube aquí con otro vídeo con locuendo y esta vez estamos aquí en un grishark y hoy voy a probar al nuevo tiburón que sacaron así es estoy hablando del leo el lipleurodom bueno pues aquí lo tenemos y hoy voy a ir por el cangrejo gigante a ver si no me mata a la primera porque si no yo voy a darle una patada por el culo xd o si ya estamos de vuelta en el mar pero hoy no me voy a preocupar por ustedes pescados de mierda vamos por el cangrejo gigante xd muy bien creo que ya estoy muy cerca del cangrejo gigante voy a ver el mapa ya que hasta los tiburones tienen su propio mapa xd ya te tengo ahora voy por ti prepárate ya que vas a ser un cangrejo muerto xd aaaara quien se atrevió a entrar a mi cueva ahora pagarás por lo que has hecho eso ya lo veremos y y ¡Suscríbete al canal! Here we go Aquí vamos, chuta pero apunta bien ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien es ahora o nunca, es el momento de terminar esta batalla de una vez por todas XD Hola cangrejito, ¿cómo estás? Ah, ahora, otra vez, ok, esta batalla se acaba aquí XD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven para acá, no te voy a hacer nada, ven acércate, acércate ¿Acaso crees que soy estúpido? yo sé, que si me acerco me matarás xd. O si chicos logramos matar al cangrejo gigante soy el mejor xd, esto se merece un gran like al vídeo y que te suscribas al canal para más vídeos así xd. Gracias por ver el video.